Tanto que se ha hablado del tema del doctorcito y nadie se ha percatado del detalle más revelador El encuentro, el primer encuentro cara a cara de Wesley Vincent Carmona con la madre de Joshua Fernández ¿Cómo se comportó el otorcito? ¿Qué le dijo? Porque esa interacción, aunque sea a una distancia X, resultó ser más que reveladora Voy a compartir con ustedes el testimonio del doctor Sergio Maldonado, abogado penalista Que actúa en representación de la familia de Joshua Fernández Que vio con sus ojos, nadie se lo contó ¿Cómo se dio esa humana interacción entre el otorcito y la madre de Joshua? Para mí ese es el dato más revelador Si usted sabe leer las emociones humanas Si usted sabe, aún solo sea una pulgada de psicología De las emociones Usted dirá, no, pero él le pidió disculpas Ahora, yo quiero que usted escuche De qué manera él le pidió disculpas En ningún momento el doctorcito se atrevió a verle la cara Y cuando él se dignó a mirarla Lo hizo mientras ella se encontraba Digamos, en una actitud de foco en otras cosas Más no en él Entiéndase que él la miraba cuando Él sabía o entendía Que ella no le iba a devolver la mirada Digo todo esto porque Es un comportamiento Que no lo deja bien parado No tuvo el valor de verla a la cara Cuando se dirigió a ella Lo hizo de perfil Y cuando procuró mirarla Antes de, se cercioró De que ella no estuviese Con su mirada hacia él en ese momento Dígame usted ¿Qué usted interpreta de esa accionada? ¿Cuál lectura usted le da? Pero, vamos a dejar que sea el propio doctor Sergio Maldonado Que nos dé los detalles De ese momento en el cual En pleno juicio El doctorcito Se dirigió por vez primera A la madre de Giocha Fernández Lo hizo de perfil ¿Y qué le dijo? Bueno, eso nos lo va a responder Ahora mismo El abogado Sergio Maldonado O sea, tú estás diciendo Que cuando doctorcito tomó la palabra Para pedir disculpas Y desvincularse de eso Se vio a leguas Que era un asunto totalmente fake Totalmente técnico Yo diría Algo técnico Porque es que si yo te voy a pedir perdón Por algún error que yo he cometido Yo lo tengo que mirar a usted A los ojos Eso es signo de respeto Nunca lo hizo Hubieron muchas cámaras Ahí que los mismos periodistas Dijeron Pero ni siquiera miró a la madre Ni siquiera miró Para donde está la madre O sea Algo sumamente extraño Es un perdón Que Yo siento Que él lo dijo Si él lo dijo Pero Nunca miró a la madre Bueno Mira El cuadro que tú estás describiendo Porque tú estás diciendo aquí Que fue él Que Tomó la foto Al celular Robado Si No yo estoy diciendo aquí Que de la extracción Del celular Del doctorcito Sacaron La foto Del celular Robado De la clave Que lo dicen Las pruebas periciales Que ahí hay Unas pruebas periciales Humanamente No hay forma De que él Yo te estoy diciendo a ti Y por eso te pregunté Si él tenía conocimiento Del deceso de Joshua Al momento de hacer eso Porque una persona Que Deja Siendo consciente Que dejó detrás Un caído O sea Lo que le importe sea Tomarle la foto A una vaina Y para desbloquear Un pendejo celular Porque Oye Puede ser asaltante O sea Tú no me estás entendiendo Para donde que voy Claro Puede ser asaltante Un jolo Como dicen Un jolo peño Que se yo Como dicen en Venezuela Un jolo peño Entonces Ah bueno Tumbé Me fui Pero si es el típico asaltante Que no tiene Intención De De Aniquilar Ok Cuando se Cuando descubre Que fruto de eso Hay un Un muerto Oye Oye O sea El nivel De preocupación Y de estrés Mierda En que vuelta Me metí Que hice ahora Ahora Si Nos jodimos O sea Ese es el comportamiento Normal De el que No lo estoy defendiendo Al que Asalta Si tampoco Un poco No Pero Hay niveles Es lo que quiero decir Yo salí a asaltar Pero yo no tenía Intención De aniquilar Se me pegó uno Se me vino El mundo arriba Pero aquel Que es O un sociópata O que ya está Habituado a eso Ese si puede Con toda la tranquilidad Del mundo Pensar Que Que tiene la calma O que puede Darse el lujo De desbloquear un celular Teniendo una muerte atrás Claro Y yo digo lo siguiente Vamos a suponer Que él no se enterara De que Había un muerto atrás Esa misma noche Pero dos días después Ya todo el mundo sabía Que había un muerto En Kisbar Y que fue En esa fecha 16 de abril ¿Por qué él no se acercó A la policía? ¿Por qué él no se acercó Al ministerio público? ¿Por qué él no se acercó? Lo tuvieron que salir a buscar Esa es la realidad Una última preguntita Luis Chiquito Doctorcito Ya tú tendrás Información Del perfil De los tres Si se está Hablando De que se está Amenazando A la madre Que ella Lo dijo En su momento Doña Deje eso así Porque dijo ella Porque usted Tiene más hijos Yo te pregunto A ti ¿Quién tú infieres Que de ellos tres Puede tener El poder El poder O sentirse con el poder De hacer semejante Statement Pretendiendo Que no le va a pasar Absolutamente nada? Mira Si yo le Le respondo Esa pregunta Yo le estaría Faltando el respeto A usted Y a su televidente Porque yo no puedo Saber quién fue De los tres El que hizo eso Pero una señora Pero uno de ellos fue Pero esa señora Esa señora Es una persona Que vivía En un barrio De escasos recursos Pero Son serios Muy serios Esas personas Antes de nosotros De Jean Christopher Y yo tomar el caso Nosotros hicimos Varias investigaciones De quién era su hijo De quién era la familia Y son personas Muy honestas Muy honorables Muy honorables Y da lástima Que se perdiera Una vida De un joven Como Joshua Fernández Un joven Que apenas Comenzaba a vivir ¿Cuántos años tenía? 19 años Sergio Maldonado Abogado De la familia De Joshua Fernández Acá Compartiendo en exclusiva Con nosotros Todos los detalles De este proceso A este segundo Honestamente Espero que Esta exposición Haya servido Para esclarecer A nuestra audiencia Gracias Sergio Y A las órdenes por acá Para cualquier otro caso Que quieras Exponer Pues estamos a tus órdenes Muchas gracias Por la invitación Gracias por llegar Hasta la parte final De esta conversación Resorte media Es también Productora audiovisual Y aquí tenemos Espacios Rentables Para producir Contenido Pero también Si tu empresa Tiene una actividad Fuera Y va a ser Una transmisión En tiempo real Puedes contar Con resorte media También si Necesitas Alquilar Equipos Para filmaciones De películas O eventos Tenemos Grúas De 40 20 pies En fin Otra cosa Artista Independiente Que tiene que hacer Un videoclip En calidad 8K 6K Con imágenes De stock Bueno pues Lo podemos hacer Acá en circuito cerrado Con los presupuestos Más competitivos Pero si también Requieres Asesoría Para la producción De contenidos En plataformas Como YouTube También puedes Contar Con nosotros Resorte media Todo lo que necesitas En todos los ámbitos Cuando se trata De producción Audiovisual 829 741 361 Subtraum 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 Gracias.